Música Uno tiene que venir a darle la hierba porque ni lo encuentran. De un descuido que tienen con mucha grama, no se encuentran los muertos. Uno tiene que dar demasiadas vueltas buscándolos porque uno no lo encuentra. Si no es porque tienen los nombres, no uno no da con ellos. Está perdido el cementerio, está perdido, llena y lleva. Llen y lleva todo eso, un monte, eso es, un monte. Amén. Gracias. Que le danle queja. Amén. Que le dan quejando ahí, que le dan el cementerio, navegar para acá. Visitando a los fieles difuntos, donde nos encontramos con sorpresa del cementerio viejo, lleno de hierba. No sé qué ha pasado con los trabajadores y el síndico que no le ha dado la orden para que esto se resuelva. Esto da pena aquí, con tanta hierba que hay. Lo que se ha encontrado, no desde ahora, hace varios tiempos, la tumba de los héroes, Manuel María Castillo Álvarez. Y vea las condiciones en que hasta ahora, 50, eso da pena. Y a ese cementerio, hubo que traer un colín, cortar las matas arriba de la tumba. Eso es increíble, aquí en Macorí, uno pagando los impuestos que debe de pagar para que hagan eso, lo que está haciendo esto aquí, en este municipio, que es el principal cementerio de San Francisco de Macorí, donde están enterrados nuestros seres queridos. ¡Gracias!